Sí, dime. Sí, señor. ¿Cómo hago para tener ya esa pieza musical en la clase? Hay un libro que se llama Sanatana Dharma, que también lo anunciamos al principio. Los libros ahora están QR-dizados, que quiere decir que le ponemos unos garabatitos, que no son garabaticos, que tú le pones el teléfono encima y en el teléfono oyes la llave tonal. Una pregunta, ¿está QR-dizado eso? Traigan el libro, por favor. Para llegar a todo esto, señores, es porque pasamos meses pensando en cubrirles a ustedes todas las necesidades. Dios mío, qué trabajo, mire todo lo que se ha hecho. Aquí está, espérate que ya Fernando me lo está trayendo abierto en el lugar. Bien, entonces ustedes agarran el libro, aquí, bajan un programa que se llama QR, lector QR, lo instalan en su teléfono, vienen al libro, buscan la llave tonal de Ganesh, le ponen el teléfono encima, lo escanean y sale sonando. ¿Quieres hacerlo? Vente. Sé que es muy nuevo para todos, pero bueno, tenemos que ponernos en la nueva era. Vente. Ayúdame, 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 diles cómo es, hablas a ver. Ok, pones tu teléfono encima del dibujito, inmediatamente te capta. Y hay que montarse aquí por el gente que no está viendo a la monta, empiezo otra vez, pero me interesa que todo el mundo aprenda. Pones el teléfono, ok, descargas la aplicación, ingresas en la aplicación, va a parecer como si se convirtiera en una cámara el teléfono. Entonces, con esa cámara enfocas al dibujito y en ese momento te va a aparecer una dirección de internet, apretas, es un URL, al apretar te lleva inmediatamente a la página de YouTube donde está esa pieza. Y aquí está. Gracias, mi vida. Gracias. Señores, eso no sale solo, eso hay que trabajarlo porque nosotros tenemos que hacer un trabajo de coheredizar el libro que lleva tiempo y tienen que ser unos técnicos en computación. Eso solamente se está haciendo en México y en la Argentina. Y ustedes van por allí, por las librerías, y ningún libro tiene coheredizado nada. Y no solamente tenemos las músicas, sale mi persona explicando el asunto también. Por ejemplo, el libro Pilares, que se está sacando ahora, está coheredizado todo. Siete rayos con todas las llaves tonales y con todas las explicaciones. Es una preciosidad. ¿Querías decir algo? Ven, 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 ven. Sí, por favor, aprovechemos que estamos con toda nuestra gente. Ellos vinieron a esto, a aprender a que nosotros les digamos todo eso. ¿Cierto o falso? Así que háblenle. Móntate porque si no, no te ven allá atrás. Porque tú eres tan chiquitito. Bueno, igualmente el gran compendio está co-revisado, Grecia Iniciática. Es que todo el material nuevo que se está sacando trae esta modalidad que en realidad es un estudio audiovisual. Bueno, de lectura y audiovisual también. Gracias por ver el video.